hola qué tal amigos cómo están yo soy Néstor y bienvenidos a un vídeo nuevo bueno amigos en el vídeo de hoy les voy a enseñar una broma que ya le hice a mi mamá ya pasó toda la broma ahorita no porque no grabé nada para que no escuchara solamente lo hice de rápido estaba jalando unas unas bocinas que son para el rato para el rato en el festejo ya lo estaba desarmando y se me ocurrió y se me ocurrió pues que le iba a hacer una broma de mi mamá rápidamente aquí tengo la pantalla acá atrás en la pantalla de la que se me cayó la pantalla y la pantalla de la computadora dire esta placa que estaba aquí con la regla para que escuchara bien fuerte porque pues estaba bajando yo las bocinas y todo y pues hice como que se me cayó pues espero les guste dejen su like se suscriban no he subido mucho vídeo pero pues ahí está me están hablando me están hablando tengo un like no somos las filas no se paso contigo si no quiero ni pensar si te hablo en falta es tu no quiero ni pensar amor tu cuerpo suplaste haciendo un brillo no quiero ni pensar si te hablo en falta es tu no porque yo quiero que te hagas huele no 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 ¿Qué es eso que está ahí? No se cayó nada No se cayó nada No se cayó nada Me asustaste Le tiré la placa La regla Ya fue a veces me quise sudar Ya estaba sudada Espero les guste este video Dejen su like, se suscriban Y pues nos vemos en el próximo video No se si en este año o hasta el otro año Bye